RUTINAS Somos unas personas que seguimos una rutina y nos cuesta cambiar Y nos joroba mucho que nos cambien Esto no lo tiene nadie en cuenta en la sociedad Que la gente, hoy somos muy solidarios, pensamos en todo el mundo Como os dije cuando lo de las colas, en correos, en los bancos Cuando lo de la pandemia, nadie pensó en nosotros Las colas en los supermercados, nadie piensa en nosotros Carrefour incluso, que es el único supermercado que piensa a las personas autistas Porque dedica una hora a los autistas a la hora de comer Y cuando no hay clientes, bajan la música y las luces Pero bueno, otros no hacen ni eso Pues Carrefour, que por un lado, bien, nos pone las luces bajas y el volumen bajo a las 3 de la tarde Cuando está todo el mundo comiendo en casa Que bueno, yo en realidad, antes de que pusieran esa hora para comprarla para los autistas Ya iba yo, incluso sin saber que era autista, sin estar diagnosticado Pues porque era la hora que menos gente hay Y no me gustan las colas Odio las colas de gente Odio las multitudes Entonces yo iba cuando la gente se marchaba a comer A las 2 y media del mediodía para hacer la compra Que bueno, dicen que es la hora autista Pues no sé si de 3 a 4, pues vale, pues muy bien Ahora están las 5 Bien, por un lado bien, acertáis Les aplaudí una vez en el... ¿No? Se estaba en Baracaldo Aquí en el País Vasco, tiene un Carrefour grande Que voy a veces Me ayudas con mis padres Y pusieron, cuando me vieron con la camisa autista O no sé qué del autismo que tengo una reivindicativa Pusieron por la megafonía lo de las campañas publicitarias que hacen ellos Desde la hora autista tal Pero más de una vez me he quejado yo De que nos hacen de... Lo de la caja única Si nos jode esperar No nos pongáis una fila única Que sea aunque tengáis 5, 10, 20 cajas abiertas Esto también se lo... Eh... Corregí O indiqué a Eroski En Zaya Le digo, no nos gusta esperar Cuando están 5 cajas abiertas En un supermercado normal y te dejan elegir caja Pues tú vas a la que ves Sí Bueno, no sé si todo el mundo ve lo mismo Pero... O... Es que yo no distingo Porque yo no sé ser normal Porque yo soy Asperger O TEA Entonces Una persona normal Para mí Los Asperger Pues tú ves Este carrito tiene menos productos Estos son unos ancianos Eh... ¿Qué tiene que ver que sean unos ancianos? Van a tardar más en sacar las cosas Tienen más productos, menos productos Va a pagar con tarjeta o no Eh... Todas esas cosas Va a tener que meter pin Porque ya lleva más compra Entonces Eliges Esta con la O la otra caja Porque... Igual hay dos carritos Y hay dos cestas Y... Hacía yo todos esos cálculos Para el... Hora de elegir la caja Para ir a pagar en un supermercado Con la fila única No nos dejas elegir Que sí Que si llevamos menos de 10 objetos Nos atienden en una caja ¿Vale? Bueno Decía Para terminar el vídeo de hoy Que me alargo No nos gusta que nos cambien las cosas Supermercados No... No os cambies Si... Yo voy a un supermercado Y me sé el supermercado de memoria Y sé dónde está el pan No me lo pongas a la otra semana En otro sitio O... Y quien habla pan Bueno, la panadería no te la cambian Pero... El producto tal Que hay algunos Que les gusta cambiarlos Todos de sitio Vamos a ver Si para que vea las ofertas Para que no sé quién Para que te recorres todas las estanterías A los TEA Nos gusta Saber dónde está cada cosa Y aunque... Parezcamos desordenados Yo en mi desorden Tengo mi orden Y sé dónde están las cosas Y en un supermercado Suelo ir a los sitios de costumbre Porque sé las rutinas Voy al restaurante Porque sé quién me va a atender La camarera Cuánto va a tardar Incluso qué platos pude pedir Y a qué horas hay menos gente He cogido estas rutinas Porque sé... Incluso voy al cine O al teatro O a tal sitio Porque... Me adapto yo a mí Me adapto O sea... Nos tenemos que adaptar No... No digáis que somos unos inadaptados Nos adaptamos Y digo... Pues mira, aquí voy yo Porque hay menos gente De tal hora a tal hora Y puedo hacer las gestiones tal Bien... Eh... Se me dispersan las ideas Me centro Iba a hablar... No nos cambie las rutinas A mí hay una cosa que me... Enfada sobremanera Es cuando alguien En un ayuntamiento U obras públicas De repente se pone a asfaltar una carretera Presenté una queja Al Ministerio de Fomento Me parece que fue En León Porque la A66 La cerraron por obras de asfaltado Que me parece muy bien Que hay que asfaltar La... Es la... La autopista Sí, porque ya es de peaje Que va de León A Asturias Yo todos los años Rutina Asperger Eh... Otea Por San Juan Solía ir con mi coche A Gijón a la playa Y siempre voy por la misma carretera Y por el mismo sitio Y de repente Un año llegó Llegué Y... Me habían cortado El acceso que usaba yo Para entrarme en la autopista De la carretera convencional Por obras Que muy bien Que me parece muy bien Que hay que asfaltar Pero me volvisteis loco Porque nadie pensó En los Asperger Igual la gente Normal Pues es así Pero... Pensad en los demás también Eh... Desvío provisional Es que... Solo había... Había falta esto Poner una señal Desvío provisional Coja la entrada a 56 Yo qué sé Por decir un número Y ya estaba Yo llegué Calle O carretera cortada Con una valla Indicadme por dónde Puedo entrar Qué menos Que yo no tengo Por qué ser de León Para conocerme Todos los accesos Que hay para esa autopista Yo me conozco uno Y entro por uno Si me cambias el uno Me cortas el uno El que conozco yo De toda la vida Indícame Dónde puedo entrar Me pasó otra vez Con... Viniendo del cine Porque hacían las obras nocturnas Cuando hicieron el tren de alta velocidad Renfe Eh... Hacían las obras por la noche Porque metieron el tren a León Y cerraron Me cortaron la carretera Y cuando vine del cine Mi carretera De ida y de vuelta De siempre Cortada Y vete por Y dije Yo... ¿Dónde está Sembranos? Me dijo a mí un operario Que había allí Trabajando Que no podía pasar Digo ¿Cómo no voy a poder pasar? Por lo menos Indícame por dónde puedo Y tener ahí un alternativo Poner unos paneles Amarillos Que ponga Desvío provisional Plan, plan, siga Ya que nos cambié las rutinas Por lo menos Pensad un poco En los demás Muy buenos días